A ver, alumnos de quinto año secundaria, buenos días. Entonces, vamos a iniciar lo que vendría a ser el desarrollo del curso de geografía. Ya estamos en nuestra segunda semana, ya del segundo bimestre. Justamente el día de hoy nos toca desarrollar el tema titulado tiempo y clima, que va en relación ya al tema que habíamos desarrollado la semana pasada que vendría a ser la atmósfera. Claro, va en relación al tema de la atmósfera. Entonces, básicamente, el término o la palabra tiempo y clima contrasta o tiene diferentes significados o comportamientos. Hablar de tiempo y clima no es lo mismo, no es una semejanza. Son dos aspectos o dos fenómenos atmosféricos totalmente heterogéneos. Entonces, vamos a pasar a definir cada uno de estos términos. Tiempo. ¿A qué se le dice tiempo? Tiempo vendría a ser aquel fenómeno atmosférico que se produce en un margen de tiempo, disculpen, en un margen muy corto. Minutos, horas y días. A eso se le llama tiempo. Cuando el fenómeno atmosférico va a variar, va a variar en cuestión de minutos, horas y días. Ahora, por ejemplo, acá tenemos a la mano derecha una imagen que representa lo que vendría a ser el factor tiempo. Por ejemplo, dice ahí, lunes 8 de junio. Dice ahí. En ese día, prácticamente amaneció cerca de las 6 de la mañana con un comportamiento atmosférico de intensas lluvias. Ahora, para ese mismo día, ya a las 12 o mediodía, el fenómeno o el comportamiento atmosférico va a cambiar totalmente. Ya no va a ser lluvioso, sino va a estar soleado. Entonces, fíjate cómo en cuestión de horas se ha producido una variación del comportamiento climático, del comportamiento atmosférico. ¿Correcto? Entonces, a eso justamente queremos llegar, ¿no? Para que tú puedas entender y comprender, ¿no? ¿Qué es tiempo? Es la variación o fenómeno atmosférico que se produce en un margen de minutos, de horas o quizás de días. ¿Correcto? Y acá claramente lo explica, ¿no? Amaneció con un comportamiento lluvioso a las 6 de la mañana y ya para mediodía es otra condición, es otro factor, justamente soleado. Ahora, abajo podemos observar como dato importante, la meteorología. ¿Qué es la meteorología? Es la ciencia que se encarga del tiempo, ¿correcto? Justamente de este factor atmosférico. Pasamos a la siguiente proyección. Elementos meteorológicos. Aquellos que justamente van a influenciar en el tiempo, ¿no? Ahora, elementos meteorológicos. Por ejemplo, tenemos la radiación solar, que es la fuente principal de energía de la atmósfera, claro. Pero como tú bien sabes, la radiación que llega a nuestro planeta es diferencial, es totalmente distinta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recuerda muy bien que nuestro planeta se asemeja, digo que se asemeja, no es igual que una esfera, ¿correcto? Se asemeja. Entonces, al tener una forma redonda en nuestro planeta, cuando inciden los rayos solares, van a ingresar de diferente posición o diferente forma. Por ejemplo, acá tenemos en la parte superior una imagen que lo explica claramente. Miren, cómo los rayos solares ingresan de diferente ángulo, ¿correcto? A nuestro planeta. ¿Y eso a qué se debe? A la forma de la Tierra. Claro. Por ejemplo, en la zona tropical, los rayos inciden directamente, de forma vertical. Ahora, en la zona templada del planeta, ¿cómo ingresan los rayos solares? De forma inclinada. Y hacia la zona polar, la radiación va a ingresar de una forma prácticamente tangente. Entonces, es distinto el ingreso de los rayos solares en cada una de las partes del planeta, debido a su forma. Ahora, ¿a qué va a depender? Va a depender básicamente, justamente, de la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud vendría a ser las líneas equidistantes horizontales con respecto al ecuador. El ecuador vendría a ser la línea horizontal más grande. Y a partir del ecuador se van a trazar otras líneas horizontales hasta llegar a los polos, ya sea al polo norte o hacia el polo sur. Cada una de esas líneas determina un grado. ¿Qué es un grado? Es un ángulo de inclinación del planeta. ¿Por qué? Porque nuestro planeta es muy semejante a una circunferencia. Entonces, ese es justamente el primer punto clave del cual nosotros básicamente tenemos que tener en cuenta por qué se produce la variación del comportamiento atmosférico en un determinado día. Por eso, relativamente se genera el cambio en cuanto al factor del tiempo. Puede amanecer lluvioso y después a mediodía puede ser soleado. Entonces, todo depende mucho de lo que vendría a ser del ingreso de la radiación. Ahora, pasamos al segundo elemento, que es la temperatura. ¿Correcto? La temperatura vendría a ser el factor numérico que sirve para especificar la cantidad de calor y energía. ¿Correcto? Este vendría a ser también otro factor determinante dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que inciden los rayos solares e ingresan hacia la superficie terrestre, todos los cuerpos absorben la energía y lo reflejan a través de calor. ¿Correcto? Ahora, las temperaturas o el calor va a determinar en función a la altitud. Fíjate acá, a la mano izquierda tenemos una imagen de un nevado, de una montaña. Ahora, cada vez que vamos elevando o cada vez que vamos subiendo los pisos de un nevado, la temperatura gradualmente va disminuyendo. O sea, a mayor altitud, menor va a ser la temperatura de todos los cuerpos que se encuentran en esa zona. Ahora, a menor altitud, cada vez que vamos ingresando a mayor profundidad, la temperatura va aumentando relativamente. Entonces, este es el segundo factor que determina el cambio de... En este caso, del tiempo. La temperatura. Ahora, la temperatura, ¿con qué instrumento se mide? Se mide con el termómetro. ¿Correcto? Ahora, tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica vendría a ser la fuerza que ejerce el aire por la unidad de área. Claro. Entonces, la presión atmosférica vendría a ser aquella masa de aire que va a ser presionada por la gravedad. Claro. Una fuerza que impone... A mayor altitud va a haber menor presión. Y a menor altitud va a haber mayor presión. ¿Por qué creen que los aviones comerciales se pueden suspender en el aire a pesar de que tienen mucha masa? Justamente debido a que en el aire hay menos presión. ¿Correcto? Por eso, la relación va a la altitud. A mayor altitud hay menor presión atmosférica. A menor altitud, o sea, si hablamos de las profundidades del océano, ahí estamos hablando de una carga, de una presión mayor, fuerte. Es por ello que los submarinos no pueden desplazarse a mayores profundidades, porque si no, prácticamente colapsarían y se irían hacia lo más profundo del océano. Ahora, otro factor del tiempo vendría a ser los vientos. ¿Qué son los vientos? Son movimientos horizontales del aire. El aire se desplaza de forma horizontal. ¿Correcto? Miren acá, acá tenemos el caso de la clasificación de los vientos. Tenemos los vientos planetarios, que son el primer grupo. ¿A qué se le llama vientos planetarios? Los vientos planetarios se le dice a aquellos que soplan en la misma dirección todo el año. ¿Correcto? Son permanentes durante todo el año. ¿Correcto? Ahora, entonces, este tipo de viento se va a clasificar en tres grupos. Vientos alisos, vientos contralisos y vientos circumpolares. ¿Correcto? Acá está. Los vientos alisos vendrían a ser aquellos que se van a desplazar en la zona subtropical. Acá tenemos una imagen en la mano derecha, básicamente, donde se encuentran los vientos alisos. Se desplazan de la zona subtropical a la zona ecuatorial. ¿Correcto? Acá tenemos la flechita de color amarillo en la imagen de la mano derecha. Ahí tenemos justamente lo que vendría a ser los vientos alisos, ¿no? Que van de la zona subtropical hacia la zona del ecuador terrestre. También tenemos los vientos contralisos. Son vientos que se desplazan de la zona subtropical hacia la zona templada. Son aquellas flechas de color rojo, que van de la zona subtropical hacia la zona templada. Y por último tenemos los vientos circumpolares, que son aquellos que se desplazan de la zona polar hacia la zona templada. Aquellas flechas de color plomo o blanco. ¿Correcto? Entonces, son vientos estables, constantes, que se mantienen durante todo el proceso de los 12 meses. Así es. Ahora, pero no es el único grupo los vientos planetarios. También tenemos los vientos regionales. Los vientos regionales son aquellos que soplan en periodos, ¿no? Días y noches en una determinada estación. ¿Correcto? Tenemos acá las brisas. Las brisas, en este caso, se clasifican en dos grupos. Las brisas oceánicas, aquellas que actúan en la zona costera. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la imagen de las brisas oceánicas. ¿Correcto? Miren, ¿qué es lo que dice? Que las brisas oceánicas se clasifican en dos pequeños grupos. Brisas de mar y brisas de tierra. Acá está. Bien claro, lo podemos observar en la imagen de la parte superior. ¿A qué se le dice brisa de mar? Aquella que actúa durante el día. Claro. Mira, el desplazamiento de los vientos durante el día. Ahora, brisa de tierra. Es aquella que actúa durante la noche. ¿Correcto? Ahí está. En la parte baja, donde está la flecha del mouse, podemos observar lo que vendría a ser la brisa terrestre. Ahora, después de haber señalado este primer tipo de viento, llamado brisa oceánica, las brisas continentales son aquellas que se producen dentro de la zona terrestre. ¿Correcto? Ya no está cerca del océano, ya no está cerca de la costa. En este caso, tenemos dos tipos, las brisas de valle y las brisas de montaña. Acá podemos ver una imagen claramente que está apuntando por la flecha del mouse. Las brisas continentales se producen en la región céntrica, sobre todo en la sierra de nuestro país. Se clasifican en dos grupos. La brisa de valle, aquella que actúa durante el día. Se le dice brisa del valle porque este tipo de viento va a subir desde la parte baja de la montaña hacia la parte alta. Son vientos cálidos durante el día. Ahora, la brisa de montaña es aquella que va a descender o que va a bajar desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y va a bajar sobre todo en las noches. Estos tipos de vientos son muy fríos. En la sierra son conocidos como las heladas, ¿correcto? Son más intensos entre los meses de junio, julio, agosto y a inicios de septiembre. Sobre todo en estas temporadas no se puede realizar ningún tipo de actividad agrícola en la sierra debido a este fenómeno de los vientos fríos que bajan desde la parte alta de las montañas hacia la parte baja donde están los valles. ¿Qué es un valle, profe? El valle vendría a ser aquel lugar justamente donde se practica la agricultura, ¿correcto? Entonces, las heladas o brisas de montaña son muy perjudiciales para los grandes cultivos agrícolas. Ahí está. Entonces, ya hemos hablado de las brisas oceánicas y continentales. También dentro de ese grupo de los vientos regionales también se encuentran los ciclones. ¿Qué son los ciclones? Los ciclones vendrían a ser vientos ascendentes. ¿No? Son vientos ascendentes que van desde la parte baja de la superficie terrestre hasta la parte alta de la atmósfera, ¿correcto? Ahora, estos vientos son cálidos, húmedos y ligeros. Claro, para poder suspenderse hacia la parte alta tienen menor masa. A la vez son cálidos debido a la evaporación que se está generando hacia la parte superior, ¿correcto? Húmedos porque obviamente al generar evaporación captan muchas partículas de agua que van a suspenderse hacia la parte alta de la atmósfera. Ahora, provocan el mal tiempo. Claro, lo que justamente hace un rato estábamos hablando, ¿no? Que puede amanecer en el día lluvioso y posteriormente puede generarse un calor, ¿no? En cuestión de horas. Entonces, a eso se le produce mal tiempo, ¿no? Que va a variar, ¿no? De un momento a otro el comportamiento de la atmósfera. Así es. Entonces, esos son los ciclones. También tenemos los anticiclones. Los anticiclones son aquellos que descienden de la parte alta de la atmósfera hacia la superficie, ¿correcto? Eso debido a la presión que genera la atmósfera, ¿correcto? Entonces, ¿y qué se caracteriza? Porque estos vientos son fríos. Claro, como se encuentran en la parte más alta, donde hay menos temperatura, tú sabes, ya hemos dicho que la temperatura va descendiendo cada vez que hay mayor altura, ¿no? Entonces, si estos vientos, ¿no? Llamados anticiclones, descienden, empiezan a bajar de la parte alta, obviamente que cargan bajas temperaturas. Al llegar a la superficie terrestre, generan una especie de termorregulación, ya que la superficie tiende a ser cálida, y al bajar estos vientos fríos, hay una estabilidad del tiempo, ¿no? Del espacio geográfico. Eso genera un buen tiempo, como dice ahí. Claro, ¿por qué? Porque se van a producir óptimos procesos dentro de la superficie. Ahora, aparte de los anticiclones, también tenemos los monzones. Los monzones son vientos estacionales, sobre todo que ocurren en el continente de Asia, ¿no? Meridional. ¿Qué significa Asia meridional? O sea, la parte sur de Asia. Meridional quiere decir sur. Entonces, miren, acá podemos observar la imagen de la mano derecha, a qué nos referimos con vientos o monzones, ¿correcto? Vientos monzones son aquellos que se dividen en dos grupos, monzón de verano y monzón de invierno. ¿Qué quiere decir monzón de verano? Aquellos que actúan desde el océano, desde el océano, como puedes ver ahí en las flechitas de color azul, hacia el continente, ¿correcto? Ingresan hacia el continente. A eso se refiere con monzón de verano, ¿correcto? Estos vientos son prácticamente templados, los cuales ingresan al continente asiático. Ahora, el monzón de invierno vendría a ser aquellos vientos que se desplazan del continente, en dirección al océano. Acá tenemos bien claro las flechitas de color rojo que justamente desarrollan esa dirección. Ahora, este tipo de viento vendría a ser más cálido, ¿correcto? Debido a que provienen de la zona continental y que van rumbo hacia la masa oceánica. Entonces, este vendría a ser un tipo de viento peculiar porque solamente ocurre en un continente, en el Asia. Ahora, ya hemos hablado de los vientos planetarios, de los vientos regionales. Ahora pasamos a los vientos locales. ¿A qué se le dice viento local? Aquel que se produce en un determinado lugar. Ya no hablamos a nivel global, a nivel planetario. Ya no hablamos a nivel regional, es decir, en un determinado continente. Ahora estamos hablando de una determinada localidad. En este caso, en nuestro país, hay un viento muy común que siempre ocurre, sobre todo a principios del año, que se llaman los vientos paracas, que se produce cerca de la zona del desierto de Ica, donde los vientos son muy violentos, ¿correcto? Los cuales, en la estación de verano, tienden a ser de mayor intensidad. ¿Y de adónde vienen los vientos paracas? Vienen desde la masa del océano, desde el interior del océano, hacia el continente. Soplan con tanta fuerza, que en muchos de los casos, va a generar en sí, muchos cambios, en ese lugar, en esa región de Ica. debido a que altera por algunas semanas, hasta meses, lo que vendría a ser la variación del tiempo. Listo. Ahora, pasamos a la humedad. Vendría a ser otro elemento atmosférico, meteorológico. La humedad quiere decir que es la cantidad de vapor que está contenido en el aire, ¿correcto? ¿Y por qué se ha generado la humedad? Por la evaporación. Ahora, ¿y dónde hay mayor humedad? A mayor altitud. No sé si ustedes, quizás, habrán visto, que en la parte alta de una montaña, de una colina, de una elevación, siempre se almacena la humedad. ¿Por qué? Porque básicamente, las partículas tienden a suspenderse debido al proceso de evaporación. Ahora, ¿y por qué se contienen en la zona alta? Porque ahí hay bajas temperaturas. Es decir, ahí se contiene como una masa sólida ya, propiamente dicha. Ya no llega a descender, ¿correcto? Debido a que hay bajas temperaturas y eso mismo retiene ahí la humedad. Por ejemplo, podemos observar acá, ¿no? Hacia la mano derecha, a mayor altitud va a haber mayor humedad, ¿correcto? Porque las partículas tienden a suspenderse y a contenerse debido a las bajas temperaturas que existen a mayor altitud. No te olvides, a mayor altitud hay menor temperatura y al haber menor temperatura hay mayor condición de contener ahí la humedad. ¿Correcto? Así es. Ahora, cinco, las nubes. Las nubes vendrían a ser el vapor de agua. Claro, que se va a formar justamente por el proceso de las partículas que son cálidas, ¿no? Al ser cálidas, se contienen ahí en forma de grandes acumulaciones de moléculas llamadas nubes. Ahora, las nubes se clasifican en tres grupos. Nubes altas, medias y bajas. Las más altas se encuentran en la mesósfera. Eso ya lo hemos estudiado la semana pasada. La mesósfera, ahí podemos encontrar las nubes más altas que se llaman los cirros. Acá está en la imagen de la mano derecha tenemos los cirros. Los cirros son pequeñas partículas de nubes. Ahora, ¿por qué son pequeñas? Porque en esa región hay vientos muy fuertes y al ser muy fuertes no se puede formar como tal la nube. Simplemente son pequeñas partículas, ¿correcto? Debido a la violencia de los vientos en esa región. Ahora, las nubes medias. Las nubes medias, acá tenemos las cúmulo nimbo. Por ejemplo, acá podemos observar en la imagen, mira el caso de un acúmulo nimbo. ¿Qué es un acúmulo nimbo? Es un grupo de nubes que forman una gigantesca nube que puede llegar a medir cerca de 4 a 6 kilómetros de altura. O sea, estamos hablando de 6.000 metros. O sea, son tremendas nubes que se van a formar de un grupo, de un grupo de ellas. ¿Correcto? Ahora, este tipo de nube se encuentra en la estratosfera, que también ya lo habíamos señalado en la semana pasada. Y por último, tenemos las nubes bajas, aquellas que se encuentran en la tropósfera. ¿Correcto? Las nubes bajas se llaman nimbos. Nimbos son aquellas nubes comunes que podemos observar, visualizar en la parte superior del campo celestial. ¿Correcto? De la bóveda celeste. Esas son las nubes normales, por decirlo así. ¿No? Así es. Entonces, ¿de qué va a depender la formación de las nubes? De la altitud. ¿No? Una nube va a tener mejor forma cuando la altitud sea más baja. A mayor altitud, la nube poco a poco se va a ir disipando. ¿Qué quiere decir disipando? Se va a ir perdiendo su forma. ¿Correcto? Por ejemplo, a menor altitud se encuentra la nimbo. Tiene una forma correcta. Después, la acumula nimbo, que vendría a ser la acumulación de nubes. Y por último, las cirros, que están en la parte más alta, a mayor altitud. Pero, si nos damos cuenta, las nubes cirros ya están perdiendo su forma. Son solamente pequeñas partículas de nubes. Así es, chicos. Entonces, todo va en función a la altitud. En este caso, si hablamos de las nubes. Ahora, pasamos a las precipitaciones. Las precipitaciones vendría a ser la caída de agua de las nubes en forma líquida o sólida. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que las nubes cargan consigo moléculas de agua. ¿Correcto? Que pueden ser sólidas o en este caso líquidas. ¿Correcto? Así es. Entonces, estas moléculas van a ir descendiendo ¿No? Hacia la superficie terrestre. Pero, ¿de qué va a depender que sea sólido o líquido la caída de las precipitaciones? Va a depender básicamente de la región donde se encuentra. Por ejemplo, mira, ¿dónde caen precipitaciones líquidas? Sobre todo en la zona tropical, en la zona cálida del planeta. Mira acá. Ahí está la imagen. ¿Correcto? La zona cálida. En esa región, ¿No? Obviamente que la caída de precipitaciones va a ser de forma líquida. ¿Por qué? Porque las las temperaturas son muy elevadas en la zona tropical o cálida. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde va a caer precipitaciones sólidas? ¿No? Sobre todo en la región fría. ¿No? O sobre todo en la región polar. Es ahí donde las precipitaciones van a estar en estado sólido. En forma de nieve, en forma de granizo. ¿Correcto? Entonces, va en relación a la latitud. Latitud quiere decir, claro, latitud quiere decir la región ¿No? que está trazada en el planeta de forma horizontal. Por ejemplo, a menor latitud, o sea, que cerca del ecuador terrestre, las precipitaciones van a ser líquidas. Entonces, a mayor latitud que es en los polos, las precipitaciones van a ser sólidas, van a caer en forma de nieve o granizo, como ya le hemos dicho. Pero también puede haber una duda, profesor, pero yo he visto que en las grandes montañas, grandes nevados en la sierra también cae nieve, también cae sólido. Y nuestro país no se encuentra cerca de los polos, pero a pesar de eso cae granizo, cae nieve. Claro, también es otro factor del cual o bien cae sólido o bien cae líquida las precipitaciones. Por ejemplo, si estamos cerca de grandes montañas, obviamente que las precipitaciones van a ser sólidas debido a la condición que se está viviendo en ese lugar. Ahora, acá en la costa, por ejemplo, que estamos en la parte baja, en la costa, acá en Lima, acá no se generan precipitaciones sólidas, solamente líquidas, debido a que la temperatura tiende a ser más alta. No se adapta para poder caer precipitaciones en estado sólido. ¿Correcto? Ahora, pasamos al clima. El clima vendría a ser el segundo término. Hace un rato hemos dicho que el tiempo es la variación atmosférica que se produce en minutos, horas y días. En cambio, el clima vendría a ser el fenómeno atmosférico producido en años. Acá ya estamos hablando de un factor ya más extenso, un factor más extenso. Ahora, si hablamos de clima, es un comportamiento prácticamente definido, muy difícil que pueda cambiar. En cambio, el tiempo sí varía. Ya hemos dicho, ¿no? Varía en minutos, en horas o en días. En cambio, el clima es un comportamiento más estable dentro del planeta. Fíjense, a la mano derecha tenemos las zonas climáticas del planeta Tierra. Son estables. ¿Por qué? Porque van a permanecer durante todo el año. Por ejemplo, nuestro planeta tiene tres zonas climáticas muy notorias. ¿Cuáles son? La zona climática cálida, la zona climática templada y zona climática fría. ¿Correcto? Cada vez que nos alejamos de la línea ecuatorial, poco a poco va a variar el comportamiento del clima. ¿No? Si estamos cerca de la línea ecuatorial, el clima va a ser más cálido. Y si estamos lejos de la línea ecuatorial, o sea, en los polos, el clima va a ser muy frío, de bajas temperaturas. Ahora, ¿cuál es la ciencia que estudia el clima? La climatología. ¿Correcto? Ciencia que se encarga del clima, del estudio del clima. Entonces, no te olvides, nuestro planeta tiene tres climas muy marcados, ¿no? Que son permanentes, permanentes. Si hablamos de clima, es un comportamiento permanente. Si hablamos de tiempo, hablamos de un comportamiento que varía. ¿No? Listo. ¿Cuáles son los factores climáticos? Ya estamos en la parte final de la clase. Los factores climáticos son aquellos, son aquellas características propias y fijas de un lugar. ¿Correcto? Causan modificaciones en los elementos climáticos. Ah, ¿por qué nuestro planeta tiene esos tres climas que hace un rato lo hemos estudiado, ¿no? Clima cálido, clima tropical, disculpen, cálido, templado y frío. Justamente, a estos factores, factores cósmicos, debido a que nuestro planeta tiene una forma, ¿no? Redonda, por decirlo así, ¿no? Debido a que nuestro planeta tiene esa forma redonda, es como llegan los rayos solares. Van a incidir, van a ingresar de forma diferencial. Por eso, cerca del ecuador, los rayos ingresan verticalmente y es ahí donde hay más temperaturas. En la zona templada, ingresan de forma inclinada, por eso la temperatura va bajando. En cambio, en los polos, la radiación va a ingresar de forma diferencial. ¿Correcto? Mira, también, la formación, la formación de los climas va a depender del movimiento de rotación. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que claro, que el movimiento que realiza en torno a su eje de la Tierra va a regular el ingreso de los rayos solares y eso va a determinar un equilibrio de la Tierra. Por ello, que se divide en tres zonas climáticas, ¿no? Cálido, templado, y frío. Ahora, el movimiento de traslación, ¿correcto? Cada vez que nuestro planeta se aleja o se acerca más al Sol, también va a depender mucho su comportamiento de su clima. Va a tener o bien más temperatura o va a tener menos temperatura. Y por último, tenemos la energía solar, claro. Hace un rato hemos estado diciendo, ¿no? Que nuestro planeta tiene una forma similar a una circunferencia. Ahora, y los rayos solares ingresan de manera distinta a esta circunferencia que es nuestro planeta, ¿no? Acá puedes observar, mira cómo los rayos solares ingresan de forma totalmente distinta. Por ejemplo, en la zona cálida ingresan rápidamente, así, de forma directa, en un ángulo de 90 grados. En cambio, en la zona templada, ¿no? El ángulo de inclinación es más agudo, ¿no? Y ya para la zona fría o zona polar, los rayos tienen que simplemente pasar de forma tangencial, o sea, rozando nada más. Por ello que no ingresan los rayos solares a la zona de los polos, ¿por qué? Porque solamente llegan a rozar, llegan a rozar nada más el planeta, ¿no? Y siguen en su recorrido. Ahora, pero no solamente estos factores cósmicos son los únicos que determinan el clima en el planeta, sino también tenemos los factores geográficos. Ya finalizando la exposición de la clase, los factores geográficos vendría a ser, acá tenemos la latitud, ¿correcto? Miren acá, la incidencia de los rayos solares, latitud, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen que explica claramente, a mayor latitud, mayor latitud es cuando nos encontramos en los polos, ¿y cuánto es la latitud? 90 grados. En cambio, en el Ecuador es 0 grados, ¿correcto? Por eso se dice menor latitud en el Ecuador y mayor latitud en los polos. Acá tenemos, miren, a mayor latitud, o sea, en la zona de los polos, la temperatura es más baja, por ello, acá, el clima es frío. En cambio, a menor latitud, donde está el Ecuador, la línea ecuatorial, ¿correcto? Donde está la flechita del mouse, ahí la temperatura es más alta. Es por ello que hay un clima cálido, ¿correcto? mayor calor, ¿correcto? Así es. Por eso nuestro planeta tiene, ¿no? Tres climas marcados, ya lo hemos dicho, cálido, templado y frío. Cálido en el Ecuador, templado en la zona media y frío en las zonas polares. Y eso va a depender de la latitud, ya sabes. Menor latitud del Ecuador y mayor latitud en los polos. Altitud, variación de temperatura que va a depender a mayor nivel de una montaña o de elevación. Miren, acá tenemos en la parte derecha una imagen. ¿Cómo? Miren, ¿cómo? Cada vez que vamos subiendo a una montaña, a un nevado, la temperatura gradualmente va disminuyendo, a mayor altitud, ¿correcto? Que va de cero a 500 metros, a mil metros, a mil 600 metros. Cada vez que vamos ascendiendo a una elevación, la temperatura va disminuyendo gradualmente y se va a ver marcado, muy bien marcado el clima en cada uno de estos puntos. ¿Correcto? Por ejemplo, nosotros nos encontramos en la costa. En la costa, la temperatura es regular, moderada. En cambio, si vamos a la región de la sierra, cada vez subimos, 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 el clima va a ser totalmente distinto, ¿no? Va a haber un frío constante, bajas temperaturas, ¿correcto? Es por ello que la gente de la región andina, por lo general, ¿no? Está adaptada a esa situación, a ese clima, porque durante todo el año siempre hay bajas temperaturas. Ahora, en cambio, en cambio, aquí en la costa, nosotros estamos adaptados a un clima, a un comportamiento climático de una temperatura que no baja de los 15 grados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se adaptó a un clima de una temperatura promedio. En cambio, la gente de la sierra sí se adapta a bajas temperaturas, tiene que enfrentarse a esa situación. Ahora, ya nos falta muy poco. La oceanidad, aquellos lugares que están más cerca de la masa, claro, hay menor humedad, hay menor humedad cada vez que nos alejamos del océano. Y eso lo explica acá claramente. Mira, por ejemplo, como aquí yendo para Chocica, ¿no? Si ustedes se habrán dado cuenta, si van desde Lima, desde Lima, desde San Martín de Porres hacia Chocica, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que poco a poco va a ir cambiando la condición del clima. Claro, poco a poco va a ir cambiando, variando la condición del clima debido a que cada vez que nos alejamos del océano, ¿no? La temperatura va a ir aumentando. Por eso, la región de Chocica, que está más cerca de la montaña, ¿no? Hay mayor temperatura. Es un clima óptimo de mejores condiciones. En cambio, San Martín de Porres, que se encuentra más cerca del océano, ¿no? Hay mayor... La humedad tiende a ser mayor y es por ello que hay mayor frecuencia de frío, ¿correcto? Así es, chicos. Entonces, con eso, con eso hemos culminado el día de hoy. ¡Gracias!